Un agradecido de la vida, de Dios, del fútbol, si Dios lo permite, el 15 de este mes cumplo 47 años, creo que en el mundo, salvo el japonés de 54, no hay otro, en mi posición creo que soy el más grande, porque vamos a decirlo así, viejo no me siento, y soy un privilegiado, un privilegiado que todavía entrena y se esfuerza como cuando tenía 18 años, que mantiene la misma ilusión. Cuando el actual guardameta estelar de Punta Arenas FC tenía 30 años, el jugador más joven del equipo apenas estaba naciendo, siendo Carlos Díaz a sus 47 años el jugador con más edad en la presente final de ascenso, en el caso de los porteños. Y por parte de Guanacasteca, cuando Leonardo Adams estaba debutando con Belén en el 2007, el futbolista más joven del club apenas tenía 3 años. Yo disfruto el día a día, disfruto de levantarme cada mañana con todas las ganas del mundo, de venir a entrenar y entrenar a la par de chicos de 17, 18 años y que veo que se cansan primero ellos que yo, y en la medida que el físico, la condición y el rendimiento principalmente me dé, será hasta que Dios diga, yo no digo hoy, mañana, pasado, dentro de dos o dentro de cinco años, me encantaría batir el récord de japonés y pasarlo de 54 años, pero solo Dios sabe, así que mientras las ganas estén y el rendimiento acompañen, ahí vamos a seguir. Pero no solo jugar por jugar, sino también mantener el estado físico de la mejor forma. Pero gracias a Dios yo creo que el cuido personal, la verdad es que soy una persona casada, que la verdad es que soy muy hogareño, como dicen, la verdad es que cero fiestas, cero vicios, como dicen, en el personal, como te digo, o sea, me cuido mucho, descanso bien, duermo temprano, creo que eso me ha ayudado a poder mantenerme en el nivel que estoy ahorita, la verdad es que siento que me siento sumamente contento conmigo mismo, porque saber que, digamos, a la edad que yo tengo, muchos ya jugadores ya están prácticamente retirados, la verdad. Ahora, como te digo, o sea, estoy a las puertas de poder hacer historia con este equipo y Dios primero se puede dar. La primera división del país podría contar con un portero de 47 años o un delantero de 40. Ninguno de los dos pone un límite para finalizar su paso como futbolista. O sea, yo en el retiro no he pensado todavía, o sea, primero ahorita estoy concentrado en hacer historia primero. Yo disfruto del día a día, disfruto de levantarme cada mañana con todas las ganas del mundo, de venir a entrenar y entrenar a la par de chicos de 17, 18 años y que veo que se cansan primero ellos que yo. Y en la medida que el físico, la condición y el rendimiento principalmente me dé, será hasta que Dios diga. Yo no digo hoy, mañana, pasado, dentro de dos o dentro de cinco años. Me encantaría batir el récord de japonés y pasarlo de 54 años, pero solo Dios sabe. Así que mientras las ganas estén y el rendimiento acompañen, ahí vamos a seguir.